¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Eiza González nuevamente se ha vuelto la envidia de muchas chicas al desatar rumores de romance con uno de los actores españoles más codiciados de la industria, siendo nada más y nada menos que Mario Casas. Por eso hoy te presentamos, Eiza González está saliendo con Mario Casas. En los últimos días he estado rumoreando que entre Eiza González y Mario Casas está ocurriendo algo más que una amistad. Y es que tras debutar como director en su primera película Mi Soledad Tiene Alas, protagonizada por su hermano Oscar Casas, ofreciendo entrevistas y posando para diversas entrevistas, Mario decidió tomarse un descanso y recorrer las calles de Roma, Italia. Sin embargo, no lo ha hecho solo, sino que ha estado acompañado por Eiza, quien parece ser fue la responsable de tomarle las fotos que el actor subió a su cuenta de Instagram. Además, en las fotos que se filtraron se logra ver a Eiza de lo más feliz con una cámara en mano mientras que Casas está enfrente de ella. Por su parte, ambos optaron por looks completamente negros. Y es que la mexicana lleva un largo vestido ajustado a su cuerpo con delicados tirantes, mientras que el español escogió un cargo jeans y una musculosa. Además, los dos tenían puestos lentes de sol. Y en un video se logra ver a Eiza señalando un lugar y detrás, pero muy pegadita a ella, está Mario. Por otro lado, recordemos que a lo largo de su carrera, González ha estado relacionada sentimentalmente con importantes estrellas como Liam Hemsworth, Timothee Chalamet, Jason Momoa, entre otros. Lo que la ha llevado a recibir un sinfín de críticas. Críticas que la misma actriz ha respondido en diversas ocasiones. Sí, estoy ambiciosa y tengo citas y salgo. Y no me quedaré con alguien si no me hace sentir bien y ser una mejor versión de mí misma. Si eso me lleva a salir con 150 mil personas, lo haré. Porque merezco a alguien que me haga una mejor persona. Cuando los hombres hacían algo loco, decían, él es genial, él es rudo, es un galán. Les gusta usar la palabra rompecorazones para los hombres cuando están rompiendo el corazón de las chicas y teniendo diferentes novias. Pero si una mujer está en busca de su pareja y no es de las que se conforma porque sabe más, porque es una mujer trabajadora y conoce su valor, dice, no me voy a conformar con lo mínimo. Y ella sigue adelante. Entonces, como Taylor Swift dice, todo el tiempo te llaman, te avergüenza, te llaman ganado y te minimizan. Señaló Eiza. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.